No podía abrir el cajón y no podía moverlo. El princesa Zibalba estaba anclado justo debajo del puente de la torre. Sabía que había encontrado el barco correcto en cuanto vía a Pablo en la cubierta. El princesa Zibalba estaba anclado justo debajo del puente de la torre. El princesa Zibalba estaba anclado justo debajo del puente de la torre. El paisa era tan señalada justo debajo del puente de la torre. El princesa Zibalba estaba anclado justo debajo del puente de la torre. El guarda sospecharía si movía la fregona. 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 Estaba allí. Sabrán que he sido yo. Pero tienes la piedra. La piedra correcta. ¿Estás seguro? Sí, por supuesto. Es la piedra jaguar. No puede haber un error. Aquí está. ¡Caxac! ¡Por favor! La policía va a empezar a buscarme. Me vas a sacar del país, ¿verdad? Hubier, deja de lloriquear. ¿Tienes idea lo que simboliza esta piedra? Pensaba que solo la querrías para asustar a los nativos. ¡Idiota! Voy a tirar esta piedra al mar. Pero, ¿por qué? ¡Es única! Exactamente. Sin esta piedra, los planes de los sacerdotes mayas para destruir a Tezcatlipoca no pueden tener éxito. Te aseguro que Tezcatlipoca solo es un personaje de mitología. ¡Qué estrecho de mente eres! ¡Tezcatlipoca es real! ¡Le he visto en sueños! ¡Hemos hablado de sus planes para este mundo! ¡Hemos hablado de tu parte en estos planes! ¿Mi parte? Me dijo que tú serías útil. Me dijo cómo dominar tu espíritu guiándote hacia las drogas. Mi mujer murió. Lo sabes perfectamente. Era mi vida, mi todo. Y ya no eres útil. ¿Sabes qué dijo tu nombre cuando murió? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Y luego pensaron que lo habías hecho tú. Todo salió a la perfección. ¿Tú? ¿Fuiste tú? ¡Maldacido! ¡Eres un monstruo! ¡Por amor de Dios! ¡Carsa! ¡Qué Dios! No podía desvalejarle sin asegurarme de que estaba muerto de verdad. No había signos de vida, pero comprobé que de verdad no había nada que hacer por él. Íbamos a necesitar la pietra para desbaratar los planes de Karzak. Estaba segura de que hubiera la probaría. Era la pietra jaguar. De acuerdo. Venga, Colá. Piensa. No había... No había... Era la pietra jaguar. De acuerdo. ¡Piratas! Estaba a punto de hacer mi gran escapada cuando... ¡Corten! ¿Quién diablos eres tú? Puedo explicarlo todo. No te molestes. Lo siento. No sabía que estaban haciendo una película. ¿Pero quién eres? Stobart. George Stobart. George Stobart. Con dos Bs y dos Ts. Está bien, señor Hawks. No estaba en la escena. ¿Hawks? Este tenía que ser Carlton Hawks. El más reciente en Fanta Gible de Timseltown. Había leído sobre él... Chico del correo salta a la fama. Es agradable saber que todavía es posible llegar a ser director armado solamente con un conocimiento enciclopédico de las tarifas postales. Quítate de en medio, surfista. Ya me ocuparé de ti más tarde. ¿ Surfista? Hola, soy George Stobart. Ajá. Sí. Yo soy Heiko McEwen. Puede que no gane tres millones de dólares. Y puede que no tenga miles de mujeres jóvenes cazaderas y poco críticas derritiéndose por mi cuerpo. Pero tengo algo que tú no tienes. Este trocito de carbón. Tío, me estás tomando el pelo. ¿Haiku es tu nombre de verdad? Sí. Fue una idea de mi madre. Vale, cuando nací era tan pequeño y tan bien formado que le recordé a un poema japonés. Podría haber sido peor. Te podía haber llamado Lorca. Ese es mi segundo nombre. ¿Siempre has querido ser actor? Tío, yo no creo que lo que hago sea actuar. No eres el único. Es más, como si fuera la voz de mi generación. Lo que yo digo, lo digo por los chicos de la calle. ¿El qué? ¿Soy una mierda y no voy a ningún lado? ¿Eh? ¿Pero qué estás diciendo, tío? Stobart, sal de la escena. Todo el mundo a sus puestos. Voy a por una pizarra y luego te lo explico, Haiku. Haiku cielo, ¿estás listo? Vale, tío. ¡Eh! ¿Qué escena nos toca? Ha sido capturado por el cómplice de Silver, la pirata monada, que se ha enamorado de ti. Vale, chicos. Sharon, desde el principio de la página 76. ¿Qué pasa con mi gran discurso? Lo hemos cortado. ¿Todo el mundo preparado? ¡A todo gas! Silencio en el escenario. Venga, vamos a crear magia. Por favor. Y... ¡acción! ¿Por qué no te olvidas del tonto de Squire y su puñado de hombres alegres? ¿No ves que estamos hechos el uno para el otro? Ya lo sé. Pero Squire Trelawney me salvó la vida, Capitán Monada. ¡Puf! Si no hubiera sido por él, ese pulpo gigante me hubiera hecho picadillo. Pero ahora él cree que eres un traidor. Te ha dejado fuera de la empalizada, Jimbo. Ese muro de siete metros con pinchos puede que detenga a los hombres de Silver. Pero a mí no me va a detener. ¡Oh, Jimbo! Y... ¡corten! Muy buena respiración profunda, Sharon. ¿Qué esperas? ¿Soy una profesional? Flash, ¿has cogido la respiración profunda? Por supuesto, jefe. Deberíamos haber hecho esta película en 3D. Haiku, has estado genial. Vamos a preparar al doble. Así que vete a picar algo de comer. Savage, al escenario, maldita sea. No quería otra tortita en el bolsillo. El bollo estaba ya más duro que una roca. Hola, me llamo George Stobar. Yo me llamo Harris. Pero la mayoría de la gente me llama Flash. Eres el cámara, ¿no? Eso es. ¿Por qué te llaman Flash? ¿Eres fotógrafo? No. Decidí no seguir con el tema. ¿Qué piensas de Haiku McIwan? ¿Qué voy a pensar? El niño habrá ganado para cuando le salga bigote más de lo que yo voy a ganar en toda mi vida. Le deseo buena suerte. Cuando me acerqué al arbusto, empezó a zumbar como si estuviera enfadado. Ahora ya sabía por qué zumbaba ese arbusto. Era un bollo duro que fácilmente podía pasar por una roca. No, tenía que pensar otra cosa. Oye, Haiku. ¿Sí, tío? ¿Tienes algo para enseñarme? Me gustaría saber tu opinión sobre algo. ¿Sí? ¿Sobre qué? ¿Te apetece una tortita? Tío, mira eso. Pero si está chorreando, sirope. Si te lo tiro, vas a tener encima a todos los bichos en 10 kilómetros a la redonda. Supongo que tienes razón. ¿Quieres un bollo? ¡Qué va, tío! Tengo que tener cuidado con lo que como. Sí, nunca comas algo más inteligente que tú. Hola, soy George Stobart. Pasa, colega. Eres inglés, ¿no? Vaya, no se te escapa una, ¿eh? ¿Qué tienes ahí? Bert, ¿quieres una tortita? ¿Por qué no? La tortita chorreaba sirope de arce por toda la papada de Bert. Oye, has puesto esa asquerosidad de sirope en la tortita y la has estropeado. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el cine? Un tocho de años, colega. Un tochazo de años. Antes estaba en el ejército y pensé para mí mismo. Te estás jugando el puñetero cuello todos los días. ¿Por qué no ganar algo de pasta haciéndolo? Así que te hiciste doble. Así y sin más. ¿Qué tipo de formación tiene un doble? Primero me dijeron que me pusiera en una carretera. Y luego me atropellaron. Así y sin más. Me pasaron un coche por encima. No me lo podía creer. Antes de que me diera cuenta de que no se iba a parar, estaba encima del capó rodando por el otro lado. Luego me tiraron escaleras abajo unas cuantas veces. Y me dieron un certificado. ¿Trabajaste alguna vez con Carol Claymax? ¡La perra salchichaguarra! Colega, era toda una princesa. He oído que era muy guapa. Ya te digo. Y bien creído que se lo tenía. Pidiendo esto, ordenando para lo otro... ¿Conociste a Bertrand Hubier? Conocerle no. Le vi un par de veces. No le gustaba nada que su piba hiciera películas. ¿Tú crees que Hubier mató a su mujer? No me extrañaría si lo hubiera hecho. Ya te digo. Había mucha vasca que lo hubiera hecho por él. Yo pensé que el público la quería. Sí, pero la gente que la conocía al otro lado de la pantalla... ¿Quieres un bollo? De hablar. La última vez que los probé me rompí la dentadura postiza. ¿Quieres este tarro de sirope? ¡Qué va! Ya he tenido suficiente por hoy. ¿Has visto algo como esto antes? ¿Qué es esto, colega? ¿Un hacha de piedra? No, solo es un trozo de piedra culina. ¡Qué bonita! ¡Muy, muy bonita! Si la brillantas un poco, te puedes sacar unas pelas. No quiero preocuparte, pero hay un nido de avispones en ese arbusto. ¿Avispones? Eso me recuerda a una película que hice. El avispón negro. ¿El avispón negro? No recuerdo haberla visto. Seguramente era antes de tu época. ¿Qué pasa en la película? Joroba. Pregunta mejor qué no pasaba. Me disparaban, me apuñalaban y me tiraban a las pirayas. Me colgaban de un avión y me pisoteaba una cebra. No, yo quería decir cuál era el argumento. ¿Argumento? Hola, me llamo George Stobart. Bueno, bueno. Hola, guapísimo. Eres una monada. Ojalá tú hicieras de protagonista en vez de ese niño. Yo no sé actuar, señora. ¿Y qué? Seguro que sabes besar. No me podía creer que estuviera teniendo esta conversación con una estrella de cine de verdad. ¿Qué tal es compartir el protagonismo con un actor que podría ser su hijo? ¿Qué quieres decir? ¿Qué papel hace? La pirata monada. La bucanera despiadada y apasionada. Es un papel estupendo. Tengo que besar un montón y dar patadas en traseros. ¿Te gustan las botas? ¿Quiere este bollo? Vale. Oh, espera un minuto. Hawks me está mirando. No dejes que lo vea. Oh, me está mirando directamente a mí. ¿Cuál es el problema? No importa. Quita ese bollo de ahí y haz como si no me estuvieras hablando. Mira este artefacto maya antiguo. ¿Es solo un pedazo de piedra con un dibujo arañado? De alguna forma, sí. Por casualidad, no habrá visto nada parecido, ¿verdad? No. Encontré este junco en el pantano, al otro lado de la isla. ¿Ah, sí? Sí, y lo he utilizado para disparar un dardo envenenado a un jabalí. Era un drama de la vida real, no solo una escena de una película. Ya. Tenía problemas con todo el concepto, la vida real no es una película. ¿Qué piensa de esto? ¡Oh, son horribles! No tiene ni idea de cómo ha subido mi estima por usted. No iba a enfadar a Hawks más de lo que estaba enredando con sus decorados. No podía haber ninguna forma de bajar el puente elevadizo o alguna razón. No iba a enfadarte. Gracias. No me vas a hacer subir ahí. Señor Hawks, me preguntaba si... Ahora no. Tengo una película que hacer. ¡Savage! ¡Es hora del doble! Es una carrera corta. Rebotas en el trampolín y das un salto mortal por encima de los pinchos y el muro de la empalizada. ¿Que haga qué? Trampolín, pinchos, muro... ¡Ya está! Es fácil. Hasta un niño lo podría hacer. ¡Con mis años! ¡Debes estar de broma! ¡Savage! ¡Te puedo reemplazar! Sí, por un monoartrítico. ¿Reemplazarme? ¡Caray! Este puede ser el último trabajo de doble que haga. Necesito pensármelo. Tener el estado de ánimo adecuado... Un estado de ánimo suicida sería el mejor para este doble. Vale. Hazlo. Mientras tanto, un descanso para comer. ¡Estupendo! ¡Estoy muerto de hambre! ¡Savage! ¡Tú te quedas ahí a meditar! Subnormal agarrado. ¡Hola! ¡Hola! ¡Guapísimo! ¡Con amor! Bien. Otra tortita, a ver. No me voy a comer otra más. Esos avispones no estaban contentos. Oye, Haiku. ¿Sí, tío? No quería preguntarle nada más. Iba a hablar con el señor Savage, el doble. ¿Se encuentra bien? ¿Por qué dices eso? Porque no tenía mucho sentido lo que decía. Eso es porque es inglés. ¿Cómo se llama la película? ¿Te estás haciendo el gracioso? No. Es La Isla del Tesoro, el único libro que me he leído dos veces. No me acuerdo que hubiera chicas en La Isla del Tesoro. Tienes que pensar en la recaudación. A la gente le gusta este tipo de cosas. ¿Qué más cambios ha hecho a la historia? Solo unos cuantos detalles sin importancia. No habrá eliminado a Long John Silver. ¿Cuestionas mi integridad como artista? Pues claro que Silver aparece. Incluso nos hemos quedado con el Capitán Flynn. Su loro. Su halcón de ataque amaestrado. ¿Por qué te crees que Blimpiu es ciego? ¿Ha dicho que ha cambiado el final de la historia? Eso es. Como te dije, al viejo de Robbie Stevenson le hubiera encantado. ¿Encuentran el tesoro? Claro, pero eso viene luego. Después de que han escapado de la erupción volcánica. ¿Un volcán? Sí. El Krakatoa. Con todos los millones que se han gastado en hacer una película, nadie ha pensado en comprar un atlas. ¿Quién hace de Jim Hawkins? Haiku McEwan. No me digas que nunca has oído hablar de él. No voy al cine muy a menudo. Pero si es la única estrella quinceañera famosa de todo Hollywood. Por eso tenemos un calendario tan apretado. Tenemos que filmar los primeros planos antes de que llegue a la pubertad. ¿Quién es la actriz principal? ¿No la reconoces? Es Sharon Kowalski. Ah, vale. No había oído hablar de ella. Sabes cómo llaman los de aquí a este lugar, ¿no? No, pero me imagino que me lo vas a decir. La isla de los zombies. ¿Zombies? En los ojos tenía un brillo de loco. ¡Que vengan los escritores! ¡Que venga el maquillaje! ¡Para antes de que acabe el día, quiero piratas zombies en esta película! Esos avispones no estaban contentos. ¡Que empiece a rodar la cámara! Esto podría ser bueno. ¡Corten y a revelar! ¡Muchachos, ha estado genial! Vale, la siguiente escena es en la playa. Aquí es donde Hawkins encuentra el tesoro en la cueva de los cangrejos. ¿Por casualidad van a ser cangrejos gigantes asesinos? Cangrejos mutantes, gigantes y asesinos. ¡Con estilo! Ahí estaba. La roca que había visto desde la joroba del camello. Ahora que estaba cerca, podía ver una pequeña cueva, cerca de la parte de arriba del pilar. Oye tú, problema. ¿Quién, yo? Quiero que te quedes ahí mismo, donde te pueda echar un ojo. Hawks, no soy uno de sus lacayos. Yo voy donde quiero. Aquí no. La compañía cinematográfica ha alquilado esta isla para lo que dure el robaje. Eres un intruso. Haz lo que te diga, o te marchas de aquí. Oye tú, vaquero. No juegues con el equipo, el sindicato se te echará encima. Ah, vale. Oye, surfista, sal de ahí. Ah, ¿y ahora qué pasa? Esa es la tienda de vestuario. Ahí no hay nada para ti. Parecía que no me iba a poder disfrazar. Esa cámara no iba a ir a ningún sitio. Hola, Bert. Ni me saludes. Menudo amigo que eres. ¿Qué pasa? ¡Eh! ¿Cómo es trabajar con Carton Hawks? Una pura miseria, colega. Mira, Bert. ¿Qué es lo que pasa? Tiene narices, tío. Si no te conociera mejor, hubiera pensado que me habías dado esa tortita solo para que me persiguieran los avispones. Oh, Bert, me ofendes. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Bueno, a las pruebas me remito. De todas maneras, no sé por qué quieres seguir siendo doble. Porque es lo único que sé hacer, te coscas. Si no hago esto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué te parece ser un coordinador de dobles? ¿Un qué? Sí, tú estás ahí con una chaqueta ancha y una gorra de béisbol y les dices a los dobles lo que tienen que hacer. ¿Yo puedo hacer eso? Oye, has trabajado de doble durante años y no estás muerto. Eso tiene que subir la moral. Bueno, no sé. Y tendrías tu propio megáfono. Entonces sí que lo hago. George Stobart, aventurero internacional y consejero profesional itinerante. ¿En qué películas has estado en el pasado? ¿Te acuerdas de Cazador Mortal, de segundo de bachillerato? ¿El motociclista psicótico que chocaba contra el autobús del colegio? Ese era yo. O ellos rezaron a Satán. Yo era el tío en la escena del hospital. Ya sabes, el que se prendió fuego. El que se cayó por esa puñetera claraboya. No creo que las viera. Debe ser estupendo viajar por todo el mundo, ¿no? Sí, está guay, ¿verdad? A mi Beril le flipaba el bar. Y pasar el día en Clacton. Estaba que te cagas. Un plato de calamares bien remojados con birra, una piba a tu lado y un voltio por la ciudad. Claro que en esos días podías vivir como un rey por dos talegos la noche. Tómbola, café espumoso en el garito del puerto... Sabes, no tengo ni la más remota idea de lo que estás hablando. He tenido una idea genial. ¿Qué te parece si te vistes como Jim Hawking si subes hasta esa cueva de allí? ¿Qué cueva? ¿Esa cueva? Tío, tú te pinchas. Me he fastidiado la espalda saltando por esa puñetera empalizada cuando huía de los avispones. Ni loco voy a subir ahí. Bueno, eso reducía las posibilidades. Oye, Haiku. ¿Sí, tío? Tú haces de Jim Hawking, ¿no? Jimbo. Hice que el señor Hawks le cambiara el nombre. Jimbo Hawking, vale. No quería preguntarle nada más. No quería preguntar nada. No parece muy contento. ¿Por qué iba a estar contento? Mira esa cueva. Se supone que es donde está el tesoro. ¿Y? Mírala. Es una porquería. Parece el tipo de sitio donde alguien escondería un tesoro. Tenía que haber hecho que Atrecho me construyera una cueva de verdad. Una cueva cinematográfica. ¿Qué quieres decir con una cueva cinematográfica? Una dramática. Con peligro. Una que pareciera la boca de una calavera gigante de piedra. Sería genial. Pero me conformaría con el drama y el peligro. ¿Por qué no utilizar la cueva que está arriba, en el pilar de roca, al final de la playa? Porque no tenemos doble. Oiga, yo haré de doble. Te lo agradezco. Pero si te caes, nos vas a denunciar. No, no os denunciaré. ¿Todo el mundo lo ha oído? Yo sí lo he oído. Con eso basta. Estamos cubiertos. ¿Tienes alguna experiencia? Saltos que deshacían a la muerte, peleas desesperadas a puñetazos, explosiones, lo que quiera. Muy bien, todo el mundo. Vámonos. Vamos a robar la escena al final de la playa. No, no podemos. La cámara todavía está atascada. Vaya, se me había olvidado. Vete, Stobar. Al final vamos a tener que usar la cueva. Esa cámara no iba a ir a ningún. ¿Flash? ¿Sí? No podemos filmar en la aguja de la roca porque la cámara está atascada, ¿no? Has dado en el clavo, colega. ¿Por qué no utilizamos la cámara portátil? ¿Sabes? Es una buena idea. He estado hablando con el cámara. Tiene una cámara portátil. ¿Y? Que puede usar la cueva en ese pilar de roca que hay al final de la playa. Es la cueva más dramática que he visto nunca. No tenemos un arnés estabilizador. La cámara va a temblar. ¿Tenía D.V. Griffiths un arnés estabilizador cuando hizo el nacimiento de una nación? ¿Qué diablos? Tienes razón. Hitchcock, Wells... Ninguno de ellos lo necesitaban. Pero qué diablos. Sam Remy estabilizó la cámara en un trampolín. Atrezo, traedme un trampolín. Vamos a colgarla. ¡Santo cielo! Vamos a hacer una película de piratas de cinema verité. George, ve al vestuario. Vamos a convertirte en estrella. Enseguida voy. Cuando quieras, señor Hawks. Era la piedra que Kets había capturado de los españoles. La piedra águila. Volví a Cuagamonte y me encontré con que George había dejado un mensaje con Concha. Ya se había ido a un pueblo indio, así que me di prisa para alcanzarle. Cuando llegué, me encontré una escena de desolación. Estas gafas de sol son de George. George, ¿dónde estás? ¿Diti poco? Casi me alegro de verte. Eres un imbécil. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Eres tú el responsable de esto? ¿Y dónde está George? ¿Le has visto? Estaba apuntando a los restos de una cabaña quemada. Esas son las gafas de sol de George, ¿no? ¿Ha estado aquí? ¡Oh, George! ¿Dónde está ahora? ¿Qué es eso? Es como la piedra que traje de París. Pero es diferente. Sí, tiene un águila cravada. Eso lo aclara todo. George debe haber encontrado esta piedra en el Caribe. Y consiguió esconder la piedra cuando los hombres de Karzak atacaron el pueblo. Pedí a Dios que George estuviera bien. ¿Dónde está George? George ha estado aquí, ¿verdad? Apuntaba a las brazas de los restos de una cabaña. No necesitaba el farol, ya que todavía era de día. Además, estaba roto. Estaba demasiado caliente para cogerla. No había... No tenía la suficiente fuerza para volcar el barril. La taza no me servía para nada. Tenía un agujero. No había nada en el barril. Oye, enanito. Haz algo útil y ayúdame con este barril. ¡Gracias! ¡Eso me suena! ¡Es la piedra coyote! Yo tenía las piedras con el coyote y el jaguar. Titipoco tenía la del águila. De acuerdo con el zamán, eso es todo lo que necesitábamos para enfrentarnos a Tezcatlipoca. Es una pena que él no tuviera ninguna idea para enfrentarnos a Karzak. ¿Qué? ¿A qué estás apuntando? Cuando llegamos estaban subiendo a Jogs por las escaleras Estaba claro que no teníamos mucho tiempo El caballete del andamio llegaba hasta la pirámide El botón no parecía hacer nada El caballete del andamio llegaba hasta la pirámide De ninguna manera iba a entablar conversación con esa panda de chabandijas ¿Cómo has acabado con un maníaco como Karzak? ¿Karzak? ¿Loco? Sí, a mí también me da miedo Sí, a mí también me da miedo Sí, a mí también me da miedo El botón no parecía hacer nada Sí, a mí también me da miedo era un bastidor cilindri El motor chispogoteó y se encendió Titipoco, tengo para ti un trabajo muy importante Sube esta cuerda a lo alto de este andamio y tírala por el otro lado Cuidado No iba a arriesgarme a sufrir una amputación por toquetear una rueda dando vueltas. El motor se apagó en seco. El motor chispogoteó y se encendió. El motor chispogoteó y se encendió. Titi Poco, cuando te lo diga, quiero que hagas lo mismo que yo. ¿Mismo? Vale, ya. ¡George! Me di cuenta de que esos malnacitos iban a sacrificar a George para Tezcatlicoca por encima de mi cadáver. Por suerte, George fue el único que me vio. ¿Dónde están? ¡El eclipse está a punto de comenzar! ¡Paciencia! Tu madre está al llegar y Karzak no andará lejos. Solo tienes que mantener al Yankee cubierto y deja las preocupaciones para los demás. Sí, Raúl. ¡Los maníacos iban a sacrificar a George! ¡Estobard! ¡Cállate! ¡Cierra la boca! Cálmate. No es ninguna amenaza. Oye, Raúl, ¿por qué no nos haces un favor a los dos y disparas a Pablo? Eres muy gracioso, Stobard. No me he olvidado de Marsella. Cuando Karzak te arranque el corazón, yo seré el que me ría. Seguro que no soy el único de aquí que va a pasar por el matadero, ¿eh, Raúl? ¡Te estoy avisando! Raúl era un manojo de nervios. Esperaba que George no le presionara demasiado. Los cajones y los tambores estaban sellados y no tenía forma de entrar en ellos. Si Pablo me hubiera visto, me hubiera matado. Así de sencillo. No me podía acercar a la vasija sin que me vieran. Karzak y su sabandija favorita habían atado a George a la mesa de sacrificios. No quería preguntarle nada. Oiga, señorita. Demasiado tarde. Me habían visto. ¡Bonjour, capitán! ¡Ah, solo sargento guapa! ¿Qué estás haciendo aquí? Eh... Cariñitos me dijo que podía venir aquí con él. ¿Cariñitos? Eh, quiero decir, el general. Somos, bueno, amigos. ¿Puedo subir a la pirámide? Tenemos instrucciones estrictas de no dejar pasar a nadie. Ah, pero ya te he dicho quién soy. Seguro que no le importa a nadie si subo. Bueno. Por favor. ¿Estaría tan agradecida? Te voy a decir lo que vamos a hacer. Voy a preguntar a Pablo si puede subir. Si Pablo me veía, estaba muerta. Ah, no. No merece la pena. De todas maneras, tampoco estoy tan interesada en esa pirámide estúpida. ¡Bien! Vale. De todas maneras, lo de ahí arriba es trabajo de hombres. Me voy a quedar por aquí y juguetear un gato. ¿Vale? Vale, hazlo. Tantos duro... Tantos duro... Tantos duro... Tantos duro... Eso lo he dicho no. ¡Altos duro... Tantos... y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¡Problemas! Ríndete. La pirámide está rodeada. Voy a ver cuál es el problema. Vigila que Stobar no haga ninguno de sus trucos. Si lo hace, disparale en la cabeza, no en el corazón. ¿Y qué importa? ¿Si le iba a matar de cualquier manera? Su corazón pertenece a Tezcatlipoca. Eso no es verdad. Solo hemos salido a cenar un par de veces. Los cajones y los tambores estaban sellados y no tenía forma de entrar en ellos. Eso no servirá. Tira la pistola o disparo. ¡Por favor! ¡No me mates! No te preocupes. No tengo el dedo cargado. Nico, ¿qué estás haciendo aquí? Primero voy a liberar a George. Y luego, a desbaratar todo el plan de Karzak. No, no puedo dejar que lo hagas. Karzak me ha prometido poder. Raúl, despierta. Lo único que Karzak puede ofrecer es muerte. Pregúntaselo a Uvier. La pena es que no puedes preguntárselo. Karzak lo mató. ¿Eso es mentira? ¿Uvier está en Europa? Claro que está en Europa. En Londres. En una tumba con dos agujeros de bala en el cuerpo. Pero Karzak me lo prometió. Cuando libere a Tezcatlipoca, todos vamos a tener un gran poder. Raúl, escucha a Nico. Karzak está loco. Yo... no sé. Tengo que pensármelo. Hasta ahora has dejado que tu madre piense por ti. Ahora es el momento de que lo hagas por ti mismo. Tu madre y Karzak piensan parecido. Ya solo queda un miembro del plan que no sea imprescindible. Y ese eres tú. Mi madre nunca me traicionaría. Mira, estoy cansada de intentar razonar contigo, Raúl. ¿Titipoco? Vigila a este hombre. Y si se mueve, despágale con tu... pistola. ¡Estate quieto, George! No quiero sacrificarte por accidente. No tienes ni idea de lo que me alegra verte. Iban a arrancarte el corazón. Así que me lo imagino. Podemos dejar los recibimientos para más tarde. Tenemos que irnos. Vamos. Estamos salvados. No hay salida. Estamos perdidos. Ya lo sé, Titipoco. A mí tampoco me gusta estar aquí. ¿Sabe qué es? La pirámide de Tezcatlipoca. La casa del enemigo. Bueno, no nos podemos quedar aquí como ratas en una trampa. Y no podemos salir por donde hemos entrado. Sería un suicidio. Voy a mirar por ahí. A lo mejor hay otra salida. Mientras tanto... Coge esto. Es la piedra Coyote. Puede que te dé suerte. Eso espero. ¿Has conseguido recuperar las piedras del pueblo? Entonces puede que después de todo tengamos alguna esperanza. Por curiosidad, ¿qué hubiera hecho Titipoco si se hubiera movido el general Graciento? ¿Titipoco? Nada. Ha abandonado la violencia. Ufff. La palanca era muy difícil de mover. Y de todas maneras, no parecía hacer nada. ¡Tira! Todavía nada. En la pared había una imagen grande de un hombre con vestiduras ceremoniales. Y lo que era más útil, había un par de palancas. ¿George? 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 Solo puedo tirar de una palanca a la vez. Creo que tenemos que tirar de las dos juntas. Vale. Me apunto. Raúl, aquí pasa algo raro. ¿El sacrificio? ¿Dónde está? Nico estaba aquí con Titipoco. Le han liberado. No he podido detenerlos. Eres un idiota. Te tenía que haber estrangulado al nacer. Titipoco se ha vuelto blando. No te hubiera hecho daño. Ya lo sé. La oscuridad del sol está casi sobre nosotros. Y no tenemos ningún sacrificio para apaciguar a Tezcatlipoca. ¿Tienes idea de lo que nos va a costar tu incompetencia? Creo que sí. Y me alegro. ¿Qué? Los mayas no eran tontos. Tezcatlipoca debería quedarse exactamente donde está. Por fin ha sacado valor de algún sitio, eh. Qué pena que sea tan tarde. Prefiero morir que verte a ti y a Karsak con el poder de ese demonio. Estupendo. Todavía nos falta un sacrificio. Mira. Ya empieza el eclipse. Pablo, mátale. Tezcatlipoca se puede alimentar de su corazón descolorido. Nico tenía razón en todo, pero todavía no es demasiado tarde. Venga, Pablo, vamos. Vamos a ver quién sacrifica a quién. ¿Qué es este sitio? Era una especie de sala extraña. Esferas y losas. Los sacerdotes que diseñaron este sitio debían saber cómo usarlas. Iba a tener que pensarlo yo sola si quería salir alguna vez de aquí. Irre, me gustaría ver. Since the palace no quiero mover la cabeza. Esferas y losoques que se van a descargar. La loza no quería mover la cabeza. Lo sé. O sea. Si yo no quería mover la cabeza. Miroausipa. No quería mover la cabeza. La loza no se quería mover. La loza no se quería mover. La sala estaba dominada por un dispositivo enorme. Decorado con los motivos mayas de siempre, tenía dos discos enormes cubiertos por glifos. La loza se movió ligeramente. La loza no se quería mover. 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 ah 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 jorge me contó una vez que hay una habilidad para encontrar puertas secretas creo que empiezo a cogerle el truco entonces pensé esto debe ser lo que llaman amor verdadero sabes de todas maneras me tuve que ir unas semanas y cuando volví que me encuentro oh tienes toda la razón y con quién con lo vino ese desgraciado ah sí eso es exactamente lo que pensé ah 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 hay que fastidiarse parece otro callejón sin salida titipoco alguna idea esperaba algo más constructivo bien que se le va a hacer echaré un vistazo por ahí mira necesito encender esta antorcha puedes hacer algo inteligente con dos palos o con yesca y pedernal o O con uno de esos mecheros modernos, porque se ha apagado Lo único que podías hacer con la estatua era sentarte en ella Y Titipoco ya se me había adelantado Bueno, por aquí no había nada más que ver, así que tiré de la palanca No ha pasado nada, ¿cómo lo odio? ¿No lo odias tú también? ¿Titipoco? ¡Oh, Dios mío! Estupendo, no tenía ni idea de dónde estaba No tenía ni idea de a dónde se habían ido los otros Y se me estaba acabando el tiempo para detener a Karzak Bueno, pero todavía no estaba muerto, así que no todo eran malas noticias No tenía ni idea de a dónde se habían ido los otros Una losa de piedra que debía pesar toneladas sellaba la puerta La antorcha se podía... Cada vez que pienso que este sitio no se puede volver más terrorífico, lo hace Aunque hubiera querido no podía hacer nada con el grabado Y como no quería Encantador, este sitio sería ideal como estudio La estatua parecía que también servía de quemador de incienso Una losa de piedra que debía pesar toneladas sellaba la puerta Una las que me sentía en las que prefirme las 4 El centro de la puerta 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 Sí, por fin, ya estoy fuera de aquí. Una vez más, directo a lo desconocido. ¡Estupendo! Hacia adelante y abajo, señor Stobart. Ya estaba. Era la cámara central de la pirámide, su corazón oscuro. Ya me había pasado antes. Estaba delante de una puerta y pensé... ¡Ya está! Si atravieso esa puerta, voy a morir. Esa vez me había equivocado. Esperaba que ahora también me equivocara. Esta era la puerta que daba a la cámara central y al espejo humeante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!